Yo subí en el chuve de un cigarrillo Razones no dejó ni froncuro Y no se complicó fue tan sencillo Con todos como si entre conversó Lurió tan diferente Pepe Terago Vigiendo ante la gran fatalidad Que ya no le importaba a la mulata Hasta que amó con toda su verdad Que ya no le importaba a esa mulata Hasta que amó con toda su verdad Yo no sé, tenía ganas de llorar Crecó vuelo de rengo al fin como gallia Orgulloso domino a su voluntad Cuando el rencor me mantuvo su control Hablo con los muchachos de la esquina Improviso un bonito Juan 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 Diciendo que un amor cuando termina No acaba con aquel que lo vivió Diciendo que un amor cuando termina No acaba con aquel que lo vivió Y viendo que lo olvidaba Con todos el converso Aunque por dentro sintiera en pedazos el corazón Pepe Terago queriendo llorar se callaba Pepe Terago llevaba una pena de amor Cuando un amor te aleja lo mejor es olvidar El que se fue no hace falta Hace falta el que vendiera mamá Pepe Terago llegando llorar se callaba Pepe Terago llevaba una pena de amor Que nadie por nadie se muere Pepe Terago llevaba una pena de amor 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 Pepe Trago queriendo llorar se callaba Pepe Trago llevaba una pena de amor El que sufra mal de pena por culpa de una traición Se le borró cuenta nueva y así Pepe se inspiró Pepe Trago queriendo llorar se callaba Pepe Trago llevaba una pena de amor Según se quiere se olvida y nada se puede impedir Así es la ley de la vida, no te dejes destruir Pepe Trago queriendo llorar se callaba Pepe Trago llevaba una pena de amor Nadie por nadie se muere, pues todo es pura ficción Que prosiga la comedia, no bajemos el telón Pepe Trago queriendo llorar se callaba Pepe Trago llevaba una pena de amor